Hace tanto tiempo, ya no te he conocido, aquí eres y así linda, yo te quiero proponer Este es el momento que he sido conmigo, pero es lo que yo quiero, que es para mí Queremos alcanzar por esta forma que quiero, una iglesia no te ha dado sin mí Pero el día que fue, no te he conocido, no te he conocido, no te he conocido, no te he conocido, no te he conocido Como tu chica, tu mamá y el coño, como el viejo, como el viejo, como el chiquín Como tu queres, mi amor, ya venenos, papón, no te he conocido Tu mamá y el ejército, lo que yo quiero hacer para mí Como tu queres, mi amor, ya venenos, papón, no te he conocido, no te he conocido Con este término, saludamos a la familia Feliciano del Mundo, en el Ciudad de México. Le llamo a la mi forma Feliciano. Y le llamo a la mi forma Feliciano del Mundo, en el Ciudad de México. Le llamo a la mi forma Feliciano del Mundo, en el Ciudad de México. Llega del Mundo, en el Ciudad de México. C 아무 widenza de la mi forma Feliciano del Mundo, en el Ciudad de México. Regracemos la Kens new Mundo. La línea de la mi forma Feliciano del Mundo, en el Ciudad de México. Una grain8010 LEE Mes jungla del Mundo, en el Ciudad de México. Abay y y y y y y y. Un plan de lembrador. Chém não se proye qua. ¡Gracias! ¡Gracias!